Luchó contra otras localidades y lo consiguieron. La Escuela Superior de Arte se iba a ubicar en el Palacio de Camposagrado. Durante la rehabilitación del Palacio de Camposagrado se denotó que los dos estudios no cabíamos allí y se buscó una localización, una sede provisional, temporal, para los estudios de conservación y restauración. O sea, es que esto ya empezó mal desde el principio, porque ahora ni siquiera los de diseño caben en la sede del Palacio de Camposagrado. Bien, nosotros, los de restauración, estamos allí desubicados, deslocalizados a tres kilómetros de las actividades socioculturales de Avilés. Nosotros no nos sentimos de Avilés, estamos muy lejos de Avilés. Yo llevo diez años trabajando ahí y no conozco a Avilés, prácticamente. Bien, no hay ni una señalización vial que diga que existimos en diez años. Y eso es todo lo que hace el Ayuntamiento de Avilés, por nosotros, por la escuela por la que luchó para que estuviera en Avilés. Ni una señalización vial, ni arriba ni abajo para Camposagrado. Nosotros nos matamos, luchamos no solo por dar clases, sino por promocionar nuestros estudios. Y estamos luchando contra corriente, porque perdemos muchísimo tiempo y metemos todas las ganas que podemos en ir a los institutos a vender nuestros estudios, que están en Avilés y lo que conseguimos es nada, porque los alumnos, los posibles alumnos, cuando llegan y ven dónde van a estudiar durante cuatro años, dan la vuelta y se buscan otro lugar más cómoda, más accesible, en el que van a estar muchísimo más a gusto. Porque, no sé si ustedes sabrán, pero es que allí no tenemos ni cafetería. O sea, en cuanto se fueron los de formación profesional, nos quedamos solos y somos muy pocos. Somos una pequeña familia y estamos solos, completamente solos entre nosotros. Y luego, si a esto se suma la poca seguridad que tiene el acceso al edificio que ya han entrado a robar el año pasado, que el centro tiene que gastar dinero para cubrir esa seguridad. Tenemos que poner las rejas en las ventanas de edificios que ni siquiera utilizamos, porque ahí hay un conglomerado de edificios que ni siquiera utilizamos, pero tenemos la responsabilidad de esas instalaciones. Entonces, entre también la mala eficiencia energética que tiene ese edificio, que tiene unos ventanales que están rotos, que las persianas se rompen, que tal, tenemos una ventilación inadecuada, porque es la que no queremos precisamente, y se nos va el calor por las ventanas. Entonces, el presupuesto que nos dan para la docencia, para la práctica docente, se nos va en cosas de estas, redundando en la disminución de presupuesto para la práctica docente. Entonces, bueno, pues es que el problema es muy gordo. O sea, ya no solo es la integridad física, es la integridad de las enseñanzas superiores. Que no creo que unas enseñanzas superiores por las que el ayuntamiento luchó se merezcan esta situación. Porque es que si no, vamos, pensamos que es que tampoco nos quiere tanto el ayuntamiento de Avilés. Que llevamos diez años en estas circunstancias y siempre nos dicen que dentro de dos años hay un edificio. Pero es que ese dentro de dos años es siempre dentro de dos años. Y ahora supongo que lo volverán otra vez a decir. Dentro de dos años. Es que esa retaíla ya nos la conocemos. Por lo tanto, nosotros lo que solicitamos, que es lo que metimos por registro, es un informe de evaluación del edificio en el que quede constancia realmente la situación que tiene el edificio. Y si estamos en peligro o no. Y también lo que solicitamos es que alguien nos diga realmente si estamos en peligro. Y que sea responsabilidad de ese alguien. Porque a mí me pagan por ir a trabajar. Pero yo me estoy jugando la vida día a día allí. Y luego, a lo mejor, incluso la culpa fue mía por no decir que, fíjate, que mal estoy aquí. Pero, a ver, yo creo que no puede ser responsabilidad de nosotros. Alguien nos puso ahí y ese alguien tendrá que ser responsable de nuestra situación. Luego, por otro lado, bueno, supongo que en el ayuntamiento ya se sabrá, pero es que allí entran hasta los caballos de los gitanos, a los talleres. Hay tres puertas de acceso que solo una está controlada porque solo tenemos un conserje. Y los caballos de los gitanos andan por ahí, bueno, de los gitanos o de quien sea, no quiero tampoco… Andan por ahí a sus anchas y entran dentro de los talleres. O sea, es que literalmente hemos tenido que sacar animales de nuestros talleres de restauración. Que es que eso ya manda narices. Bien, entonces, nosotros lo que solicitamos al ayuntamiento o a las autoridades competentes es un plan de actuación donde consten fechas y acciones concretas. Nos gustaría que en menos de un mes se nos diera una solución, pero una solución, aunque fuera a largo plazo, pero que se firme que en una fecha concreta esto se va a acabar. Que nos den una contestación segura. Para dentro de dos años y que quede ahí. No, no. Lo que pedimos es una contestación segura, con responsabilidad. Para ello, pensamos que lo mejor sería crear una comisión mixta en la que estén la consejería, el ayuntamiento y la escuela para ser conscientes de lo que se puede realizar, lo que se puede proponer y lo que está fuera de toda viabilidad. Y una solución, como decía Paloma, de carácter, o sea, una solución urgente de carácter temporal como es poner simplemente unas redes en la fachada. Porque aquí lo que sucede es que si se cae un trozo de cornisa, viene alguien y tapa eso, pero es que eso ya se cayó. Pero es que no hacen nada en las otras zonas donde se puede caer, que es donde corre peligro que se va a caer, porque lo que se cayó ya se cayó. Y así estamos. Hasta que no cae, no se hace nada en ese lugar exacto donde se cayó. Entonces, lo que tiene que haber es una previsión de que el edificio se está cayendo y entonces tendrán que actuar en todo el edificio si vamos a tener que seguir ahí y que hagan un presupuesto, un plan económico de la realidad. No ir tapando parches porque se está gastando el dinero en un agujero sin fondo porque el edificio se degrada progresivamente y a lo mejor debería de plantearse si realmente es necesario gastar el dinero ahí. Porque esto no es… Vamos, yo creo que lo lógico sería hacer un presupuesto global, no ir tapando, ir haciendo presupuestos temporales según sucede una cosa u otra porque es que sabemos que van a seguir sucediendo. Entonces, hay que vinarlo con una visión de futuro. Y nada, sobre todo eso, no sé. Si tienen alguna duda, yo les invito a todos ustedes a que suban arriba a ver la desolación en la que vivimos. Y que se den cuenta que no hay ni una señalización en todo el camino para llegar allí. Que tenemos que decir que estamos en los centros de formación profesional porque ese cartel sí que sigue. Y ya no están los de formación profesional allí arriba. Bueno, pues empezamos el debate de la moción. La explica el Partido Popular, su moción, Izquierda Unida, su enmienda de adición. Sí, la moción, sí. Buenos días, otra vez. Bien, yo voy a proceder a la lectura de la moción. Que, por cierto, se ha presentado o se ha modificado la moción en aras a llegar a un acuerdo con el resto de partidos para conseguir la unanimidad, no por capricho. No, no, lo decía para que supiéramos exactamente sobre cuál estamos debatiendo. Bueno, para que lo sepa todo el mundo. Para que lo sepa todo el mundo. Porque lo hicimos. Bien. El 20 de mayo de 2011, bueno, esta es la exposición de motivos. El 20 de mayo de 2011 se firma Navilés entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Navilés. Un convenio de colaboración para la ordenación de espacios educativos en el que, entre otros acuerdos, establecía el compromiso, los plazos y la forma de financiación para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias con sede en Navilés. Con fecha 29 de diciembre de 2011, en Oviedo, se firma una adenda al convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Navilés para modificar los plazos del convenio de colaboración entre estas dos instituciones sobre la construcción del nuevo edificio para la Escuela Superior de Arte. Dentro de las actuaciones tendentes a la edificación de ese nuevo edificio para la ubicación de la Escuela Superior de Arte, el Ayuntamiento de Navilés, por acuerdo adoptado en la sesión de fecha 21 de mayo de 2009, la Corporación Avilésina, cedió de forma gratuita al Principado de Asturias la parcela L5-1, cita Navilés, perteneciente a la unidad de actuación del Parque Empresarial Principado de Asturias con destino a la construcción de la mencionada Escuela Superior de Arte. La sesión de la parcela señalada al Principado de Asturias fue aceptada mediante Decreto 23-2012, de 15 de marzo. Con fecha 23 de febrero de 2013, en Oviedo se firma una segunda adenda al convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés para ordenación de espacios educativos que contempla, como ya se ha dicho, la construcción del nuevo edificio para la Escuela Superior de Arte de Asturias con sede en Avilés. El objetivo era cambiar las fechas de aplicación, los plazos y las aportaciones de los convenientes. Dado el mal estado en que se encuentra el edificio de Valliniello y en el que se imparten las clases de conservación y restauración de bienes culturales y la falta de espacio y problemas de goteras que sufre también el Palacio de Campo Sagrado en el que se cursan los estudios de diseño, se ha hecho urgente el traslado de las dos titulaciones de la Escuela Superior de Arte a la nueva sede pendiente de construcción. Es por ello que se propone al Pleno del Ayuntamiento de Avilés que adopte los siguientes acuerdos. Perdón. Que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés inste a la alcaldesa a exigir al Gobierno regional el cumplimiento de lo pactado en la última adenda al convenio firmado para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Superior de Arte y que éste consigne en su presupuesto para 2014 el millón de euros comprometido para este fin. Que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés inste a la alcaldesa a exigir al Gobierno regional que desde este momento y durante el tiempo que se tarde en construir la nueva sede garantice la seguridad de alumnos y profesores y también la calidad de la enseñanza que en este momento se ve deteriorada mediante en primer lugar la realización de una inspección técnica completa y exhaustiva del edificio de Valliniello en el que se imparten las clases de conservación y restauración de bienes culturales y del Palacio de Campo Sagrado y la emisión de un informe. Y en segundo lugar la reparación de las deficiencias detectadas en el informe de inspección de ambos edificios o en caso de que proceda y así se aconseje el traslado a otras instalaciones del municipio que ofrezcan las condiciones adecuadas para la impartición de las enseñanzas sin detrimento de su calidad. Y por último que se traslade este acuerdo a la Consejería de Educación del Gobierno del Principado. ¿Y la adenda de Izquierda Unida o la enmienda de adición? Izquierda Unida renunciamos a explicar la adenda la explicamos en el contexto de la intervención que creemos que se puede entender mejor. Vale, pero vendría a ser modificar el punto 3. Sí. El punto 3 sería diferente. De acuerdo. Pues empezamos ya entonces con el debate. Empieza... Es una enmienda de adicción. Todo lo que está en la moción nos parece bien. Simplemente añadimos que si no se nos hace caso los servicios jurídicos municipales tomen cartas en el asunto y actúen para que el Principado cumpla el convenio que firmó con este ayuntamiento. Pero no cambia una sola coma de la moción del Partido Popular sino que toda la moción nos parece suscribible. Nos parece blanda pero suscribible. Bueno, pero todo eso es un punto 4, no un punto 3. Sí, es que solo por aclaración se introdujo esa enmienda desde que nosotros... Vale, que tenía dos puntos. Claro, es que era... Inmendamos la primera moción, luego como cambia la velocidad de la moción... O sea, la adicción de Izquierda Unida es un punto 4. De acuerdo. Pues vamos al debate. Izquierda Unida. Bueno, pues la verdad es que este ya es un debate recurrente en este Pleno y que por lo menos yo creo que al conjunto del Pleno y después de escuchar a los alumnos y de escuchar a la profesora debería hacernos reflexionar sobre lo poco que pintamos aquí o el poco poder que tenemos esta corporación o la poca capacidad que tenemos para hacernos respetar fuera de las fronteras de Avilés. Y lo digo por el debate que tenemos y por lo que vamos a hablar a continuación. Esta situación en la que nos encontramos en nosotros nos provoca dos sentimientos encontrados. Nos provoca indignación y por otro lado nos deja perplejos. No sabemos si estamos más indignados o más perplejos pero en todo caso nuestra intervención básicamente aparte de solidarizarnos con los alumnos y con los profesores de restauración va a intentar transmitir esa perplejidad y esa indignación. Consideramos que no tiene sentido que el Pleno siglo XXI tengamos que escuchar cosas como las que hemos escuchado aquí. Un centro educativo, además un centro superior, da igual, aunque sea superior, aunque sea de 0 a 3, nos da lo mismo, pero un centro educativo en Avilés en unas condiciones tercermundistas y en el que ni los alumnos ni los profesores pueden realizar su trabajo en unas condiciones dignas. Ya digo, no lo decimos nosotros, lo acaban de decir aquí. Nosotros lo conocemos porque hemos visitado las instalaciones y ya no es la primera vez que denunciamos esta situación, pero la realidad está ahí. Y la realidad es que restauración se cae a pedazos y que eso conlleva un evidente riesgo para la integridad física de los alumnos y de los profesores. Y también la realidad es que existen dificultades en el Palacio de Camposagrado, no son comparables, pero también existen, en forma de masificación, de goteras, de humedades. Esa es la realidad. Yo creo que la situación, lo han explicado mucho mejor que lo podremos decir nosotros, pero la situación tampoco es nueva. Lleve sobre mojado. Nosotros, como ya incluso hemos hablado con profesores, con alumnos que ya no están en la escuela, que antes también daban mucha batalla, y hemos hecho un pequeño repaso a las hemerotecas para ver un poco cómo se había desarrollado esto. Y nos quedamos con dos titulares de 2011 que consideramos que recogen muy bien lo que ocurría entonces y que encima remarcan lo absurdo que esa situación se mantenga ahora en el tiempo. Decían en 2012 los titulares, cuando los alumnos venían también aquí, delante del Ayuntamiento, la Escuela de Arte se moviliza contra la precariedad en el centro y los estudiantes denuncian el abandono de la escuela, mientras que también decían que el consejero de Educación, entonces Herminio Sastre, se comprometía a buscar dinero para solventar definitivamente las deficiencias de la Escuela de Arte. Como vemos, la situación sigue siendo la misma. Muy poco se ha hecho y estamos en una situación que antes decían aquí que tendría que ser provisional, pero lo que es provisional se ha convertido en definitivo. Esperamos que esta sea la última vez que los alumnos tienen que manifestarse y que los profesores también y que tengan que perder clase, que ellos vienen aquí a estudiar y a formarse para elaborarse un futuro y que tengan que andar perdiendo el tiempo haciendo estas cosas que tan ajenas son a la tarea educativa. Se nos habla de que se va a elaborar un informe técnico, se nos habla de que el martes va a haber una reunión no viedo, se nos habla de que se van a intentar abordar las dificultades concretas, en fin, esperamos que para este curso que ya está en marcha se arbitre algún tipo de solución provisional y que sea satisfactorio y aparatado a las partes. En todo caso, no sé si será la red o si será porque no es nuestra labor entrar en esas cuestiones, básicamente porque son criterios técnicos que se nos escapan, pero en todo caso, ratificar una vez más lo que ya les dijimos a los alumnos y a los profesores que estamos a su disposición para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo o de lo que pueda ocurrir en el futuro. Dicho esto, que es abordar la situación, abordar la moción, buscar si no se puede posibles sedos alternativas para el futuro, en fin, hasta donde nosotros podemos llegar que es tratar de presionar al Principado para que aborde una salida provisional en una situación que ya tendría que estar solventada. Pero, en todo caso, dicho esto, me gustaría entrar al asunto que consideramos de fondo o el asunto, digamos, de la solución definitiva a la situación. La verdad es que nos sorprendió cuando vimos el otro día un montón de batas blancas a la puerta del Ayuntamiento. No sabíamos del conflicto concreto en este momento y pensamos en algo relacionado con sanidad. Pero luego ya vimos a qué tenían que ver las batas blancas. Quedamos sorprendidos porque siguieran dando ese tipo de situaciones, ya digo, tan tercermundistas. Pero más sorprendidos todavía y más perplejos quedamos con la respuesta que dio la consejera de Educación, que no solo no colabora en buscar soluciones, sino que tira por tierra las soluciones que habíamos consensuado tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Cultura. Nosotros decimos que las instalaciones actuales de la escuela fueron, son y tienen que seguir siendo provisionales. Eso ahora mismo está en cuestión. Es imprescindible, seguimos considerando que es imprescindible construir unas instalaciones dignas, que la escuela de diseño y de restauración sea una escuela unitaria que disponga de unas instalaciones únicas y que disponga de unas instalaciones óptimas para el desarrollo de su labor que no es otra que la tarea educativa y la formación. Todas estas dificultades que tenemos ahora y que además van a ser para unos cuantos años tendrían que estar ya superadas ya que la nueva sede de la Escuela Superior de Arte tendría que estar en funcionamiento en el año 2014. Y estoy hablando de compromisos adquiridos por el Gobierno asturiano y de compromisos adquiridos en la ya lejana campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 por parte de José Luis Iglesia Río Pedre y de la actual alcaldesa. No sé si os acordáis de Río Pedre porque como siempre habláis del viceconsejero de Izquierda Unida no sé teníais un consejero que se llamaba José Luis Iglesia Río Pedre era de educación creo recordar y además era muy creativo con los fondos públicos parece ser. Bien pues si se hubieran cumplido esos compromisos que se adquirieron públicamente ante los habilesinos y que se adquirieron ante la sociedad y sin que vinieran a cuento porque realmente antes la profesora hacía historia y es verdad y es verdad que siempre se habló de la Escuela Superior de Arte en Campo Sagrado pero también es verdad que para restauración estaba previsto la antigua fábrica de camisas de Ike donde está ahora la factoría cultural y que esa propuesta se desechó se desechó por parte del Partido Socialista y se fue hacia otra ubicación dándole un carácter provisional porque iba a haber una nueva escuela que iba a dar una solución definitiva a la Escuela Superior de Arte y al Conservatorio que no nos olvidemos que esta también va a ser una solución para los problemas de espacio y instalaciones del Conservatorio Julián Morcón todas estas tendrían que todas estas deficiencias tendrían que estar superadas porque ya digo el año que viene no tendríamos que trasladar a ningún sitio porque entraría en marcha la nueva escuela volviendo a la hemeroteca que es muy mala en abril del 2011 decía educación anuncia ahora que la primera fase de la Escuela de Arte se licitará este año pero bueno como no pudo ser en diciembre volvían otra vez no pudo ser en 2011 pero se garantizó que en 2012 el Principado sacará la licitación en 2012 las obras de la nueva Escuela de Arte bien lamentablemente este tema ya ha sido tratado y aprobado en innumbrables ocasiones en este pleno a través de mociones a través de ruegos a través de preguntas y seguimos atrapados en el tiempo a mí esto me recuerda la película esta del día de la marmota no sé si si lo recordáis ya que cada año volvemos al principio el convenio firmado en mayo de 2011 todavía no se ha cumplido y ahora una vez más cuando empezamos a tocar con los dedos el inicio de las obras del centro una vez más también ahora es una consejera en otras ocasiones fue un consejero nos dan con la puerta en las narices volvemos atrás y volvemos al punto de inicio y el punto de inicio es no tener calendario de actuación de ninguna clase para dar una solución definitiva a un problema que hay que darle una solución definitiva porque no tiene sentido la situación actual volvemos Diego al principio como en el día de la marmota y volvemos a estar con la futura sede en entredicho y de nuevo amenazada y también por una decisión unilateral del PSOE asturiano vamos a ver tenemos que pensar mal es inevitable que pensar mal ahora entendemos porque hoy no estamos discutiendo el presupuesto para el año que viene en el ayuntamiento de Avilés como se nos había dicho ahora lo entendemos el presupuesto de Avilés para el 2014 es una víctima colateral más de las palabras de la consejera de cultura y da la impresión de que los socialistas de Avilés lo sabíais o lo sospechabais y por eso hoy no está aquí el presupuesto de 2014 que culminaría el esperpento ya sería la fase superior se han confirmado nuestros peores temores de hecho cuando estábamos hablando del presupuesto todos los grupos de la oposición decíamos que ese millón de euros que aparecían las inversiones probablemente no fuera a buen término porque lo más seguro es que el gobierno municipal socialista no fuera capaz a que el compromiso del gobierno asturiano se concretara y la realidad es que nuestras sospechas las de todos se han confirmado como consecuencia de ello el presupuesto municipal avilesino queda tocado no sé si hundido pero tocado porque uno de los capítulos fundamentales del presupuesto son las inversiones y estamos hablando de un millón de euros para la futura escuela superior de arte que es el capítulo más importante con muchísima diferencia de las inversiones previstas para el año que viene prácticamente representa el 50% del total la realidad es que el gobierno municipal la alcaldesa y el PSOE de Avilés habéis hecho un papelón ya que el gobierno socialista asturiano os ha dejado en ridículo y lo que es más grave os han inguneado delante de toda la ciudad lo primero que debería hacer un gobierno serio y un partido serio es hacer los deberes dentro de casa es decir que el gobierno municipal antes de presentar a los avilesinos a los medios de comunicación y a los grupos de la oposición el borrador de presupuestos lo lógico y lo sensato para evitar situaciones tan ridículas como esta es que se hubieran negociado esos presupuestos previamente dentro de su casa dentro de su partido con el partido socialista con la FSA o con el gobierno de Javier Fernández con quien considere nosotros no sabemos cuáles son esas relaciones el único hecho real y cierto es que la intención expresa de la consejera de cultura de incumplir unilateralmente el convenio bilateral firmado con el ayuntamiento de Avilés es una agresión intolerable a Avilés se carga la futura sede para la escuela de arte convierte el presupuesto municipal en papel mojado y deja por tierra la credibilidad del gobierno municipal socialista bingo la consejera sea lúcido si tenemos en cuenta que el gobierno asturiano y el gobierno local están formados por militantes de un mismo partido el partido socialista la agresión a Avilés que supone dejarnos sin una escuela de arte además de ser injusta e intolerable nos resulta una auténtica burla una sin relación política muy difícil de explicar y más imposible aún de entender de todas formas esperamos ansiosos las explicaciones del grupo municipal socialista para que trate de darnos una solución a este sudoku que la verdad es que no somos capaces de entender solo se podría entender volviendo a pensar mal en clave de un conflicto interno del partido socialista que nunca debería dar pie a episodios tan chuscos como estos y que mucho menos tienen por qué tenernos como víctimas o como rehenes al conjunto de los avilesinos o a los alumnos y profesores de la escuela superior de arte como está ocurriendo lo que está claro y eso no creo que lo discuta nadie no creo que lo discuta nadie es que para el gobierno asturiano Avilés no es una prioridad nosotros tenemos en Avilés un presupuesto de 60 millones de euros de ese presupuesto de 60 millones de euros prácticamente dedicamos un millón al conservatorio y ahora dedicamos un millón también a la construcción de la futura escuela superior de arte porque independientemente de que no lo parezca aquí siempre ha sido una prioridad esa escuela superior de arte para Avilés una escuela que queremos mucho y que queremos que se desarrolle en condiciones dignas pero nosotros no tenemos competencias en educación y hacemos ese tremendo esfuerzo económico y sin embargo los que tienen las competencias en educación que tienen un presupuesto de 3.800 millones de euros no son capaces a encontrar un millón para el año que viene destinarlo a que se licen las obras de la escuela de arte hombre no es que no pueda no es que no es que simplemente no quieren y no quieren porque tendrán tendrán otras prioridades desde luego que no son Avilés en octubre en octubre cuelí preguntaba aquí en este pleno al gobierno municipal qué pasaba con la construcción de la futura sede y en ese pleno nosotros quedamos satisfechos porque tanto el concejal de cultura como la alcaldesa fueron contundentes el concejal de cultura dijo manifestó aquí públicamente su malestar además de una forma muy sincera a mi modo de ver y muy campechana y la propia alcaldesa remarcó que los compromisos que los convenios son para cumplirlos si en octubre estaban molestos porque había retrasos en la concreción de la licitación de la obra supongo que ahora que ya no hay retrasos lo que hay es una patada sí no sé vamos a ahorrarnos la expresión si entonces estaban molestos espero que ahora estén como mínimo tan indignados como estamos en Izquierda Unida tenía razón la alcaldesa los convenios primero se negocian después se firman después se publican en el BOPA y después se cumplen también hay veces que se hace campaña electoral con ellos como aquí como se hizo sacando el conejo de la chistera unos días antes de las elecciones también hay veces que se hacen adendas y se firman adendas para diferir es un término que estará muy de moda para alargar en el tiempo el cumplimiento del convenio pero en todo caso aquí ya no caben más adendas la tercera adenda ya sería una burla lo único que cabe es que se cumpla el compromiso adquirido porque el compromiso adquirido sigue siendo firme y estando en pleno vigor en el pleno de febrero creo que fue que también votamos esto decíamos nosotros cuando votamos la adenda que era retrasar el dinero que se iba a gastar en este 2013 para gastarlo en 2014 pero bueno que era un compromiso de hacerlo una adenda que por cierto firmó la propia consejera que está ahora no es un compromiso heredado lo firmó ella está su firma cuando firmábamos esto decíamos el PP ya decía que era escéptico que se pudiera cumplir nosotros decíamos que más vale tarde que nunca y que esperábamos que fuese la última vez la verdad es que hoy nos vemos obligados a volver a insistir porque los convenios que se firman entre administraciones obligan a las partes y si encima se firman entre administraciones del mismo color político esa máxima de que las cosas se firman para cumplirlas debería de ser sagrada porque si no en fin esto ya no hay ser humano que lo entienda que es lo que está ocurriendo aquí el convenio el convenio que tenemos firmado es un convenio muy muy claro y hablamos de él siempre pero bueno es importante recordarlo el convenio dice en su punto número siete que ante esta situación de necesidades de instalaciones educativas del conservatorio municipal de música de Avilés y de la escuela superior de arte el ayuntamiento de Avilés y el principado de Asturias suscriben el siguiente convenio conforme a las siguientes cláusulas es un convenio que ya digo que es de 2011 solo voy a leer la primera porque todos sabemos todo lo que pasa pero la primera es muy reveladora primera voluntad de las partes dice ambas administraciones expresan su indeclinable voluntad de crear y poner en funcionamiento un nuevo edificio destinado a escuela superior de arte con las dos titulaciones implantadas de diseño y conservación y restauración de bienes culturales en las inmediaciones del centro cultural internacional Oscar Niemeyer el convenio leerlo hoy no sé si da ganas de reír o de llorar pero el convenio dice lo que dice y por lo menos desde Izquierda Unida exigimos explicaciones exigimos explicaciones al gobierno asturiano exigimos explicaciones a la consejera de cultura que ya digo antes ella misma fue la que firmó la adenda al convenio que ahora mismo convierte en papel mojado y le exigimos también a la alcaldesa que dé un puñetazo encima de la mesa y que lidere la respuesta a lo que consideramos que es una agresión intolerable para Avilés no nos podemos olvidar que la escuela superior de arte es el único centro de estudios superiores que existe en Avilés y por lo tanto la institución educativa más importante de nuestra ciudad nosotros desde luego ya lo hemos dicho no nos vamos a quedar de brazos cruzados no vamos a admitir descuelgues unilaterales de compromisos adquiridos con Avilés y consideramos que lo ocurrido es ofensivo y absurdo porque ahorrar un millón de euros para el principado es el chocolate del oro mientras que para Avilés y para la comunidad educativa de la escuela superior de arte es una necesidad muy perentoria y además es una reivindicación de la ciudad muy largamente demandada no tenemos universidad en Avilés hay universidad en Oviedo hay en Gijón y hay en Mieres bueno esto podría interpretarse como una escuela muy importante para la ciudad y muy importante también para Asturias y muy importante para toda la zona norte de España que solo hay que ver la procedencia de muchos de los alumnos que están en la escuela por lo tanto solo cabe mimarla y solo cabe trabajar para su desarrollo y porque además son unos en estos tiempos de malos tiempos son unos estudios que tienen algo de salida laboral que eso es algo que hay que como digo cuidar cuando hablamos de EI más D más I y cuando luego vamos a los ejemplos concretos y nos encontramos con paredes que se caen y bueno son unas situaciones que son las luego esperpénticas consideramos además y en eso entra en explicar ya la enmienda que en fin que el descuelgue unilateral del convenio además es de dudosa legalidad como lo demuestra la reciente sentencia sobre el descuelgue unilateral del gobierno de Rajoy de los fondos mineros una sentencia que dice expresamente textualmente que los convenios de colaboración no pueden ser denunciados por una de las partes por eso presentamos la enmienda que la fue tiene una redacción farragosa porque fue elaborada por nuestros servicios jurídicos que tras analizar el tema nos dan completamente la razón y presentamos la enmienda porque consideramos que complementa la moción presentada por el Partido Popular una moción que ya digo que suscribimos en todo su contenido ahora me gustaría entrar un poco en el transcurso de esa moción ayer desde el Partido Popular nos llamaron hablaron con el portavoz de nuestro grupo municipal para tratar de que la moción fuese conjunta de todos los grupos políticos municipales nos parece sinceramente absurdo nos parece sinceramente absurdo que ante una situación como la que estábamos hablando demos una respuesta presentemos una moción conjunta a todos los grupos municipales como si la responsabilidad de todos los grupos fuese la misma no es la misma además tampoco tiene sentido presentar una moción que sea la repetición número 14 de un tema que ya hemos votado discutido y aprobado por unanimidad todos los que estamos aquí no consideramos que ahora no es el momento solo de recordar el compromiso y de demostrarlo ya que es evidente que todos los grupos municipales de Avilés apoyamos la escuela no es el momento de ir más allá y de señalar la responsabilidad en quien la tiene y nosotros consideramos que todos los grupos políticos tendremos responsabilidad claro antes decía que es triste que tengamos tampoco poder el pleno del ayuntamiento de Avilés pero desde luego tiene más responsabilidad el grupo municipal socialista y desde luego tiene mucho más responsabilidad el gobierno municipal y eso no se puede esconder lo siento compañeros del partido popular no se puede esconder detrás de una moción conjunta llena cargada de buenas voluntades que no existen en la práctica porque las buenas voluntades no existen en la práctica yo considero que la moción vosotros el partido popular como os lleváis también con el partido socialista muchas veces tenéis que queréis estar en la oposición y en el gobierno y queréis agradar a todo el mundo y resulta que tenéis una primera moción con una exposición de motivos que suscribimos plenamente porque la primera moción en la primera moción que presentasteis hacéis una exposición de motivos que volvemos a decir la exposición de motivos no se vota se vota la propuesta de acuerdo entráis en cambiar la exposición de motivos y retiráis cosas como que esto que ha ocurrido es un jarro de agua fría retiráis cosas como que esto es el tercer incumplimiento que suprimos retiráis cosas como que la escuela de arte hace aguas por todas partes retiráis cosas como hay que temer por la seguridad de los alumnos y los profesores y retiráis cosas como que eso está redundando en una bajada del número de alumnos de la escuela y con lo cual poner en peligro su continuidad son cosas que no se pueden retirar porque es el momento de decir verdades y es el momento de dar puñetazos encima de la mesa entonces andar retirando contenidos justamente que el momento que más falta hace en aras de llegar a un acuerdo con el grupo municipal socialista nos parece que no es el momento de templar gaitas es el momento de todo y nosotros lo estamos diciendo claramente nosotros consideramos que es el momento de dar un puñetazo encima de la mesa y de decir que hasta aquí llegamos y hacernos respetar como pleno y hacernos respetar como ciudad porque esto antes que nada es una falta de respeto completa y absoluta hacia todos nosotros y particularmente hacia el gobierno municipal no detrás de la moción si no le añadimos la enmienda de Izquierda Unida que dice que los servicios jurídicos municipales si persiste en el incumplimiento o en los retrasos por parte del gobierno asturiano va a recurrir a los tribunales para que el gobierno cumpla sus compromisos si le quitamos eso queda como un brisnis al sol y queda como un nuevo llamamiento a la buena voluntad de una consejera que yo lo siento mucho pero nosotros no vemos esa buena voluntad por ningún lado porque ¿cómo comunicó esto? ¿cómo? ¿cómo nos transmitió a los grupos políticos de Avilés incluso al gobierno municipal me atrevería a decir que iba a incumplir su compromiso? pues a través de los medios de comunicación que leemos el periódico y caímos de culo o sea que no hay dinero para hacer la escuela de arte que es una gran infraestructura esto es como el hospital general de Asturias o como la eliminación de la barrera ferroviaria hombre por dios estamos hablando de un centro que es un centro bueno modesto en cuanto a coste económico estamos hablando de seis millones de euros de los cuales dos los pone el ayuntamiento encima o sea que no vemos buena voluntad por ningún lado y nosotros al menos ya estamos hartos de palabras vacías de falsedades de promesas incumplidas y de que se acumule retraso tras retraso por eso presentamos esa enmienda no se trata solo de buenas declaraciones de buena voluntad vamos a enseñar los dientes esto no puede ser es una tomadura de pelo y ya estamos cansados de que se nos tome el pelo yo creo que hay que ser claros y nosotros vamos a intentar ser claros aquí y después porque este discurso no solo se va a quedar aquí si no hay una solución este discurso tenemos pensado trasladárselo a todas las fuerzas políticas sindicales y sociales de la ciudad porque es una agresión hábil y como agresión hábil y como sabemos que esto es algo esto es una reivindicación que comparte la cámara de comercio la unión de comerciantes la UGT comisiones no nos vamos a quedar ahí pedimos a la alcaldesa que lidere es su labor y es su función pero si no lo hace desde luego Izquierda Unida no se va a quedar de brazos cruzados y vamos a tratar de mover a esta ciudad para que esta agresión no quede impune nada más gracias ¿Partido Popular? Sí, buenos días otra vez bueno después de las cuatro mociones que el Partido Popular ha presentado a este pleno esta es la cuarta desde el año 2009 que por cierto aquella del 2009 el concejal de Cultura Román nos dijo que era extemporánea le dije entonces que yo era pitonisa y que esto iba a dar para largo y mire no me equivoqué bien pues en estas cuatro mociones se solicitaba el acuerdo del pleno para exigir al principado la construcción inmediata de la nueva sede de la Escuela Superior de Arte y no se aprobaron esas mociones y además de los ruegos y preguntas presentados con la misma intención yo creo que ya está suficientemente explicado por los motivos por los que mantuvimos y seguimos manteniendo durante todo este tiempo la urgencia de la construcción de una nueva sede para la escuela por lo que yo no voy a volver a repetir lo mismo otra vez creo que está bien sabido y voy a dar por hecho que ustedes ya lo conocen perfectamente porque porque bueno nuestros argumentos están repetidos hasta la saciedad lamentablemente con el tiempo las condiciones en que están estudiantes y profesores han ido empeorando hasta el punto de que la titulación de restauración cuya formación ha sido elogiada dentro y fuera de Asturias hace cuatro años vio como se matriculaban 30 alumnos en su primer curso quedando incluso alumnos fuera solicitudes fuera y sin embargo en el último curso solo se matricularon 15 alumnos esto evidentemente debido a las malas condiciones en las que está el edificio y la falta de transporte que han desanimado a estudiantes que sin duda hubiesen tramitado su matrícula en otras circunstancias la titulación de diseño ha empezado también con el tiempo a tener problemas de espacio así como otros relacionados con el estado del edificio ahora ya la situación es insostenible ha llegado a tal punto que es que la solución ya no puede esperar más creo que por fin todos los partidos se han dado cuenta de ello recuerdo que el Partido Popular fue el último partido el único partido el único Juanjo que mostró su disconformidad y voto en contra de la última adenda que en febrero de 2013 retrasaba la construcción de la escuela un año más porque creíamos que otro retraso era ya entonces inadmisible es que no debimos llegar hasta ahí tampoco que entonces ya la situación hacía urgente la construcción de la nueva sede de un tamaño adecuado para albergar las dos titulaciones es una lástima que no se haya que todos los partidos de esta corporación no hayan apoyado ya la primera moción que fue en el año 2009 porque probablemente la situación actual sería otra muy diferente nosotros en relación con que si hemos retirado o no hemos retirado cosas de la exposición de motivos bueno nosotros yo creo que ya llevamos cuatro años o más diciendo verdades mientras otros aceptaban retrasos hemos llegado hasta aquí no solo por voluntad del PSOE sino también en buena parte por voluntad de Izquierda Unida que compartió el gobierno con el Partido Socialista si no lo quiere ver no lo vea pero nosotros lo que nos interesa y lo que creemos que beneficia a la escuela es el fondo de la cuestión no la forma evidentemente ganas no nos faltan pero creemos que es mucho más prudente llegar a acuerdos en los que todos los partidos apoyen la exigencia al Principado de que solucione ya la situación que el hecho de poder desahogarnos con bueno acusaciones que creo que salpicarían prácticamente a todos los que están en este pleno nosotros hemos defendido desde el primer momento que queríamos o que pretendíamos la unidad de todos los partidos en la en la reivindicación de lo que consideramos es un derecho de esta ciudad y no se nos dio hasta ahora que espero que se nos dé todavía no hemos votado pero bueno por lo que he hablado con los grupos creo que ya hemos conseguido unanimidad en esto parece ser que un año más tarde de esa adenda de 2013 al fin se nos ha caído la venda de los ojos a algunos o se les ha caído porque a nosotros ya se nos cayó en el año 2009 y parece que todos los partidos van a estar de acuerdo en exigir que no haya más retrasos y que mientras tanto hay que garantizar la seguridad de tanto alumnos como profesores nosotros esperamos por tanto el apoyo de todos los partidos como he dicho antes a esta moción porque creemos que es fundamental la unidad seguimos creyéndolo y también esperamos que la alcaldesa defienda este acuerdo con la contundencia con la que lo estamos pidiendo si queremos mantener la calidad de esta formación y si no queremos que se extinga a medio plazo o incluso a corto plazo porque entendemos que el principado para ello debe cumplir su compromiso porque es una cuestión de prioridades no nos puede decir que no hay dinero como todas las cosas es una cuestión de prioridades habrá dinero para unas cosas sí para otras no esta es una cosa claramente prioritaria que ha de estar por encima de otras cuestiones y yo le diría a Juanjo que ustedes tienen una oportunidad de oro parece que Izquierda Unida va a negociar los presupuestos con el Partido Socialista creo que quedaron el martes el lunes o el martes para para hablar del tema tienen ustedes una oportunidad de oro para exigir que se haga costar ese millón de euros en el presupuesto una oportunidad única exijan que se incluya esa partida necesaria para la escuela de arte y así se sumarán a las exigencias que se dirigirán desde este pleno al gobierno regional si esa partida no se incluye serán ustedes igual de responsables que el Partido Socialista como lo fueron en el año 2011 que formaban parte del gobierno y está usted hablándome de una adenda que se firmó ese año cuando ustedes formaban parte del gobierno por eso digo sí en la exposición de motivos se pueden decir muchas cosas pero es que salpicarían a todos Juanjo y aquí de lo que se trata es de que esta moción salga adelante si quieres verlo estupendo y si no pues bueno al fin y al cabo yo creo que todo el mundo sabe cuál es la opinión del Partido Popular a estas alturas gracias bueno buenos días a todos lo primero de todo me gustaría agradecer en nombre de Foro Avilés la intervención de los representantes de los alumnos de restauración de la Escuela de Arte así como el empeño que todos sus compañeros han puesto durante estos días para que la población avilesina conozca su problema trayéndolo finalmente a este pleno en esta primera intervención voy a explicar el voto de Foro Avilés respecto a esta moción del Grupo Popular que es favorable como no podía ser de otra manera dicho esto nosotros teníamos un ruego en esta misma línea que la moción finalmente no lo metimos por registro ya que entendemos de todo oportuna la moción y nos sumamos a ella sin ningún problema también añadir que la enmienda de Izquierda Unida nos parece del todo pertinente ya que es lo mismo que el gobierno de Álvarez Casco se hizo con los fondos mineros desde el Principado de Asturias y gracias a eso puede que nos lleguen doscientos y pico millones de euros a las arcas asturianas mis antecesores en el uso de la palabra tanto los afectados como los grupos políticos han descrito perfectamente la intolerable situación en la que se encuentran los alumnos y el personal docente de la Escuela Superior de Arte especialmente en el edificio de Valliniello todos coincidimos en que es una situación lamentable que los alumnos en vez de estar tranquilamente en sus clases tengan que estar reclamando sus derechos en la calle y no puedan desarrollar sus estudios con total normalidad por estar pendientes de si se les va la luz o se les cae la fachada evidentemente para nosotros el responsable de esta situación es la administración y más concretamente el Partido Socialista ustedes llevan con la quimera de la nueva sede de la Escuela de Arte desde 2007 gobernando en el Ayuntamiento de Avilés y en el Principado Asturias excepto en esos nueve meses del gobierno de Foro Asturias con Francisco Alvarcascos y lo digo yo porque sé que me lo van a sacar entonces vale más adelantarse y explicar las cosas como son y no intentar manipular a la gente llegadas a este punto voy a explicar una cosa que parece que tanto el Partido Popular como el PSOE se niegan a admitir pero que es la más absoluta verdad y comprobable para toda la ciudadanía porque es un documento público evidentemente que el gobierno de Foro Asturias firmó una adenda al convenio evidentemente pero es que lo tendría que haber hecho cualquier partido de gobierno que hubiera ganado las elecciones de 2011 porque en los presupuestos de ese año no constaba la partida presupuestaria para darle cumplimiento el gobierno de Foro Asturias fue el único partido el único partido de Asturias que puso el dinero encima de la mesa en su proyecto de presupuestos de 2012 que fue rechazado por el Partido Popular y el Partido Socialista en la Junta General del Principado todos sabemos cómo acabó la historia que fue con la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad de sacar adelante nuestro programa electoral por el bloqueo del PPSO en la Junta algo que por lo visto no se lleva en el actual gobierno socialista pero bueno aparte de insquisiciones políticas sí izquierda unida aparte de insquisiciones políticas lo importante es que el Principado de Asturias cumpla de una vez el convenio que no de largas un año más que recapacite que ponga el dinero encima de la mesa como lo hicimos nosotros en los presupuestos de 2014 y que se construya de una vez la nueva sede de la Escuela de Arte dando a los alumnos y al personal docente un lugar en el que verdaderamente puedan desarrollar su actividad dignamente y con total seguridad muchas gracias bueno muy buenos muy buenos días en primer lugar tengo que decir que nosotros el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor y no vamos a votar en contra de la decisión de la Unida porque no pensamos que ahora mismo sea un momento además de dar unas explicaciones que basan esta esta actitud nuestra también antes que nada quiero agradecer a los alumnos y profesores la lucha que están teniendo porque yo creo que ellos son los principales beneficiarios o deudores de que se consiga o no se consiga que efectivamente el nuevo edificio se construya y es importante que los jóvenes luchen por lo que quieren y por lo que creen y en ese sentido yo creo que son de una gran ayuda quería hacer algunas matizaciones en primer lugar quisiera decir que respecto a la intervención que ha tenido la la profesora decirle que bueno hay tres cuestiones fundamentales que decía que el nacimiento de la de la escuela que había sido un error porque había nacido separada hombre y sin sede definitiva yo creo que eso no es un error yo creo que eso no es un error Aviles es una ciudad con bastante historia y en la historia de las instituciones educativas avilesinas las principales instituciones educativas avilesinas nacieron sin sede y fue el don de la oportunidad de conseguir esas instituciones lo que después hizo posible que tuviesen sede así por ejemplo el instituto Carreño Miranda cuando no existían aquí centros de enseñanzas medias pues nace sin sede y está ocupando un local provisional durante seis años me parece que es si no he hecho mala cuenta en la escuela lo que hoy es la escuela de artes y oficios hasta que por fin al final se hace lo que hoy es el colegio Palacio Valdés por ejemplo o por ejemplo la escuela politécnica el Suances que era el primer centro integrado potente de formación profesional también nace sin sede también ocupa curiosamente la sede de artes y oficios y después se construye lo que hoy es el instituto y en el mismo caso pues está también pues la escuela del deporte está compartiendo sede con otra institución educativa pero eso tiene que dar pie a que efectivamente tenga una sede definitiva y en eso es en lo que estamos después hay otra cuestión que también quisiera señalarle y se lo digo seguramente que Juan puede compartir lo que digo porque yo soy de familia de Valliniello y decir que por estar en Valliniello no se sienten de Avilés pues me parece que no está bien yo soy de Valliniello y soy de Avilés entonces otra cosa es que tenga que estar señalizado que tenga que haber transporte o que tenga que haber otra serie de cuestiones pero Valliniello es Avilés y además los de Valliniello son doblemente de Avilés son de Avilés como todos los demás y son de Avilés además porque decidieron serlo en 1924 mediante un referéndum de agregación a la ciudad de Avilés por lo tanto Valliniello y Avilés y y por último el que que si la que si la ciudad no tiene capacidad dice que que apoyamos a la escuela pero si no somos lo suficientemente no sé resolutivos como para conseguir determinadas cosas que dejemos ir a la escuela a otra ciudad hombre la escuela lo se ha dicho y lo dijo usted no es competencia del ayuntamiento de Avilés es un centro que pertenece a la red de centros superiores del Principado de Asturias y a mí me parece que en esa red de centros superiores del Principado de Asturias cuando hay deficiencias cuando hay problemas el responsable es la institución titular a mí no me parece que en la ESAD o en el Conservatorio Superior de Arte de Oviedo si tienen algún problema sea el ayuntamiento de Gijón o el ayuntamiento de Oviedo el responsable de lo que allí pase nosotros podemos ayudar ayudamos y nos sentimos especialmente motivados hasta esta escuela porque ahora voy a hablar de la responsabilidad que decía Juanjo pero no hay que perder la perspectiva la escuela es titularidad del Principado de Asturias bien decía Juanjo que que no todos tenemos la misma responsabilidad y que la principal responsabilidad es del Grupo Municipal Socialista y yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo yo creo que es una especial responsabilidad nuestra es especial responsabilidad el que la escuela asista del Grupo Municipal Socialista porque si no llega a ser por el Grupo Municipal Socialista la escuela no hubiese existido y desde y desde que la escuela se creó hasta ahora los principales esfuerzos que se han hecho en este ayuntamiento para apoyar la escuela ha sido también del Grupo Municipal Socialista desde poner a disposición y arreglar el Palacio de Camposagrado que en su momento también el que eso se arreglase cuando era un edificio propiedad del ayuntamiento pero que se cedía para el uso del Principado fue criticado o por ejemplo pues la decisión que tomamos compartidamente el gobierno del Partido Socialista Izquierda Unida de dar de poner a disposición de un nuevo edificio dos millones de euros pues también se criticaba se criticó en su momento el que hiciésemos eso para una institución que era responsabilidad del Principado de Asturias es decir nosotros no hablo ya de la cesión de un solar que tiene un valor aproximado de un millón de euros en el entorno del centro Niemeyer que también se ha puesto a disposición quiere decirse que nosotros somos especialmente responsables de que la escuela esté donde está de que la escuela se haya creado y de que la escuela salga adelante y así nos sentimos también así nos sentimos responsables y de hecho tratamos de ayudar incluso con subvenciones anuales a la escuela para que especialmente en temas de restauración pero también en otros se puedan hacer programas complementarios pero una vez dicho esto yo creo que nosotros no solamente hay que hablar de lo que hemos hecho sino que nosotros seguimos manteniendo ese principio ese principio que contiene el convenio de la indeclinable voluntad de que se haga efectivo el convenio seguimos manteniendo seguimos manteniendo la iglesia de la iglesia